Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo un video muy interesante porque hablaremos de la nueva actualización de iOS, el iOS 13.6.1. Si tú quieres saber más detalles sobre esta actualización y si vale la pena o no instalarla en tu dispositivo, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Yo sé que el día de ayer salió esta nueva actualización, pero como ustedes saben, necesito un poco de tiempo para poder traerles la mayor cantidad de información relacionada a esta actualización. Es por eso por lo cual me tardé un poco en traérselos, pero como en cada video les recomiendo ampliamente que cada vez que salga una actualización, se esperen a que yo les publique el video para que así ustedes puedan tomar la decisión si les conviene. Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a ver aquí es que si nos vamos a la parte de configuración, después nos vamos al apartado de general y nos vamos a la actualización de software, vamos a ver que tenemos una nueva actualización que es el iOS 13.6.1. Si nos vamos al apartado de más información, vamos a ver qué comentarios nos hace Apple respecto a esta actualización. Como ustedes saben, al ser una actualización que es 13.6.1, es una actualización menor que realmente. Lo principal es que va a tener cambios en cuestión de mejoras y soluciones a problemas. Básicamente esta actualización lo que va a hacer es todavía complementar las soluciones a problemas que tuvimos con iOS 13.6. ¿Qué es lo que nos comenta Apple que vamos a tener aquí? Lo primero que está muy interesante es la solución a un problema en el cual algunos archivos que no eran necesarios para el sistema no se eliminaban automáticamente cuando en nuestro dispositivo tenía poco espacio. ¿A qué se refiere con esto? Como ustedes saben, si nosotros nos vamos aquí al apartado de espacio en iPhone, vamos a poder ver cuánta memoria tenemos disponible en nuestro dispositivo. Obviamente aquí a ustedes les va a mostrar en qué les está ocupando su memoria. Como pueden ver, pues yo tengo bastante memoria ocupada. Todavía no me ponen las categorías de cada uno, pero regularmente tenemos una categoría que es una de las más odiadas por todos nosotros y es esa categoría de otros. Esta categoría lo que tiene es básicamente información relacionada de otras aplicaciones, algunos archivos que realmente no siempre utiliza iOS. Y lo que hace en automático el sistema es cuando aquí nos queda muy poca memoria, que está prácticamente el espacio de nuestro dispositivo lleno. Lo que hace nuestro dispositivo es borrar algunos de esos archivos que no funcionan. Y al parecer lo que estaba pasando en la versión de iOS 13.6 o anteriores, es que nuestro dispositivo podía estar lleno de información y no iba a eliminar esos archivos que realmente no son necesarios. De todos modos, díganme aquí en la parte de los comentarios si les gustaría que les trajera un video de cómo borrar esa sección de otros que tenemos en nuestro dispositivo, que les comento muchas veces ocupa mucha memoria y sé que puede llegar a ser un problema para todos nosotros. ¿Qué otro cambio tenemos por acá? Vamos a regresarnos aquí al apartado donde tenemos más información. Y es que se corrige un problema de administración de calor que ocasionaba que algunas pantallas se mostraran en un tono verde. ¿A qué se refiere esto? Al parecer, de hecho ya se los comenté en un video pasado, así que si estuvieron atentos pueden saber sobre qué trata esto. Y lo que pasa es que muchas veces en los dispositivos, principalmente en el iPhone 11, estaba pasando una situación, de hecho en específico en el iPhone 11 Pro. Lo que pasaba era que cuando tú tenías tu dispositivo cargando, o sea, pasaba en diferentes circunstancias. Pero lo que pasaba era que cuando tú estabas cargando tu dispositivo y bloqueabas la pantalla y lo desconectabas y activabas la pantalla, lo que pasaba es que empezábamos a tener un tono como verdoso en la pantalla. Al parecer varias personas se vieron afectadas. A mí no me tocó esta situación, pero supe de varias personas que sí les estaba pasando. También lo que pasaba muchas veces es que cuando activaban el centro de control y tenían el brillo al mínimo y bloqueaban y volvían a desbloquear su dispositivo, tenía ese tono verdoso, de hecho era un tono oscuro y verdoso, el cual provocaba pues esta situación. Y al parecer era un problema en cuestión de la temperatura y lo va a solucionar esta nueva actualización. ¿Qué otro cambio tenemos por acá? También se corrige un problema que podía desactivar las notificaciones de exposición de algunos usuarios. Esto también es muy interesante porque como ustedes saben, algunos dispositivos, mejor dicho, en ciertos países está habilitada la opción de exposición que nos indica cuando teníamos contacto con alguna persona que tuviera una enfermedad en específico, más en específico en la situación que estamos viviendo actualmente. Pues lo que pasa aquí es que si nosotros nos vamos aquí al apartado de privacidad, nos vamos al apartado de salud, vamos a ver que tenemos la opción que se llama registro de exposición. ¿Qué es lo que hace esto? Que cuando tú diagnostican que tienes esta enfermedad, en automático cuando pasas o estás conviviendo con personas cerca que también tienen su dispositivo, puede ser Android o iOS, realices el respaldo para que tú puedas saber si en algún momento estuviste expuesto a esta enfermedad. Entonces lo que pasaba al parecer es que con la actualización pasada realmente no informaba a otras personas que tú estuviste expuesto, por lo cual pues básicamente esta función se veía grandemente afectada. Básicamente esto es lo que nos comenta Apple respecto a esta actualización. ¿Qué otros temas les puedo comentar que no nos comenta Apple? Como ustedes saben, tenemos una situación con el VPN que al parecer esta actualización todavía no lo soluciona. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Es que muchas veces, aunque tú tengas configurado tu VPN con algún servicio, no siempre pasan todos los datos que se transmiten por medio de internet a través de este VPN. Este es un problema que varios me han comentado y al parecer esta actualización inclusive no soluciona este problema. ¿Qué otra cosa les puedo comentar? En cuestión de conexión celular vamos a tener prácticamente lo mismo. También otra situación que es muy importante es que las personas, algunos de ustedes me han comentado que tienen dispositivos que pueden ser el iPhone 7, el iPhone 6S, el iPhone 8, al parecer estaban teniendo unas situaciones en cuestión de la batería con esta actualización de iOS 13.6. Entonces al parecer algunos comentan que esta actualización puede llegar a solucionar este problema, principalmente si tú tienes problemas de batería en cualquier dispositivo que tengas. Puede ser que esta actualización te pueda ayudar. También obviamente en cuestión de desempeño prácticamente vamos a tener el mismo que iOS 13.6. Entonces creo que es una actualización en general muy interesante. Como cada video de actualización falta mi variadicto sobre si yo le recomiendo o no actualizar a esta versión. Yo te recomiendo que actualices principalmente si tú estás teniendo actualmente problemas en cuestión del espacio en la memoria de tu dispositivo, o sea que ya está muy saturado. O por ejemplo si estás teniendo problemas en cuestión de la batería, ya sé que se te está descargando mucho, o en general estás teniendo problemas, creo que es una excelente opción para actualizar. ¿Cuándo no te recomiendo que lo actualices? Si ahorita la versión que te encuentras actualmente te está funcionando bien, no tienes problemas, creo que es una buena opción que te esperes y no actualices, porque puede ser que algunos detalles de iOS 13.6 te puedan causar algunos problemas. Entonces es la única situación por la cual te recomiendo que te esperes. De ahí en más si tienes algunos problemas, creo que esta actualización te puede ayudar bastante. También te recuerdo que es muy importante que en la parte de aquí abajo en los comentarios dejes un comentario respecto a qué dispositivo tienes y qué versión y cómo te está funcionando. Principalmente si ya actualizaste esta nueva versión, déjenos saber en la parte de abajo para que así cualquier persona que esté en la misma situación que tú, si no sabe actualizar, puede tener información relacionada a su dispositivo y esta nueva actualización. De todos modos, la parte más importante de este video es ¿Tú qué opinas? Ya sabes que en la parte de los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios respecto a esta actualización. Tampoco olvides suscribirte, ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí, en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.